Visualizando imágenes del Palacio Miraflores, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, acompañado de su tren de trabajo con la primera combatiente, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente ejecutivo de la República Bolivariana, Tarek Elay Samy, también visualizamos a la presidenta de la Asamblea Nacional Constituyente, Delsi Rodríguez, Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, y bueno, el rostro de este equipo victorioso habla por sí solo, hay que reconocer el esfuerzo del presidente Nicolás Maduro Moros, hijo de Chávez, un hombre leal, trabajador, que apuesta al diálogo, que apuesta a la paz, y parte de este resultado se debe a su constancia, a la fe que le tiene al pueblo venezolano, él no ha dudado en convocar al proceso constituyente para garantizar la paz, visualizamos este callejón de honor que hace el pueblo para darle la bienvenida a su dirigencia, a esa gente que se ha restiado con el pueblo venezolano. Aquí tenemos este resultado, hermoso resultado, y quiero aprovechar la oportunidad para felicitar a todo el sistema bolivariano de comunicación e información. Hemos sido un equipo glorioso, en medio de dificultades técnicas, producto del tipo de televisión que nosotros hacemos en vivo, y producto de la guerra económica, hemos permitido llevarle al país todo lo que ha significado este esfuerzo. Vamos a escuchar al presidente Nicolás Maduro Moros. Buenas noches, patria amada, buenas noches juventud, buenas noches trabajadores, trabajadoras, buenas noches a toda la familia venezolana. Estamos aquí desde el Palacio del Pueblo, el Palacio Presidencial de Miraflores. Quiero transmitir mis felicitaciones a todo el pueblo de Venezuela, a todos los que salieron a votar, 61.4% récord de participación en una elección de gobernadores y gobernadoras. Es la más alta en 15 años. En el año 2012, diciembre, fue la última elección de gobernadores, y participó el 54%, lo cual es bueno. Si lo comparamos con países del continente y países de Europa, es un récord inimaginable en esos países, 61.4%. Más de 10 millones de votantes. Quiero felicitar a los 10 millones de votantes que salieron a decirle al mundo, Venezuela y democracia, queremos la paz, queremos libertad, queremos patria. Gracias a todos los votantes. Este es el camino, compañeros, Diosdado Cabello, camaradas, hermanos. Este es el camino, compañeros y hermanos, general en jefe. Este es el camino, compañero almirante en jefe. Este es el camino, mayor general. Este es el camino, Cilia, Tarek, Delcy, Elías, compañeros, Freddy, todos, Ernesto, Jorge, Rodríguez, jefe del comando de campaña, Zamora 200, una victoria más. El camino es la democracia, es el debate de ideas, son las elecciones. El camino no es quemar gente, el camino no es quemar las ciudades, el camino no es matar, el camino no es la violencia, el camino no es la guerra económica, para ponerle los precios a la gente como loco, para que la gente se ponga molesta. El camino no es cortarle la electricidad a la gente, el camino es el debate de ideas. Y el debate de ideas, que se exprese el soberano. En Venezuela, el soberano no es un rey. Aquí no hay un soberano, el soberano rey. Aquí hay un solo soberano, el soberano pueblo de Venezuela. Dueño y señor de estas tierras, de estos tiempos históricos. Primer dato, para los que nos escuchan en el mundo. Por ahí recibí una llamada y un saludo de Evo Morales Ayma, del comandante Daniel Ortega, del comandante Raúl Castro. Le mandan saludos a todos. Y de Diego Armando Maradona, el pibe, el pibe de oro, no me acaba de llamar. Diego Armando Maradona, un saludo. Primer dato, le decía yo a ellos. Participación electoral, 61.4, que anoten en Washington. Segundo dato. A esta hora, llevamos 17 gobernaciones por el pecho. Victoria tajante. El chavismo arrasó en las elecciones. Arrasó el chavismo, 17. La oposición lleva 5. Desde ya digo, reconozco los resultados de las elecciones en todos los anuncios hechos por el Consejo Nacional Electoral. Victoria. 17 gobernaciones. Y entre otras gobernaciones, la gobernación de Miranda, Lara, Amazonas, Carabobo, Aragua. Entre otras, felicito a todos los gobernadores y gobernadoras electas. A todos los felicito. La oposición ha tenido 5 triunfos, se los reconocemos como hemos hecho siempre. Y hay una gobernación en disputa. Todos los datos que me da el equipo electoral es que a esta hora, todo indica que pudiéramos estar ganando la gobernación número 18. ¿Qué es el Estado Bolívar? ¿Qué es esto que estoy diciendo? Fíjense ustedes, en la primera elección que participamos como Movimiento Quinta República en 1998, ganamos 6 gobernaciones. En el año 2000, ganamos 12 gobernaciones. En el año 2004, después del referéndum que pretendió ser revocatorio, ganamos 19 gobernaciones. En el año 2008, ganamos 17 gobernaciones. En el año 2012, ganamos 20 gobernaciones. Quiere decir, nosotros somos un país de alternabilidad democrática, de libertad. Y en cada elección, ganamos y perdemos. Y sabemos ganar. No ganamos una gobernación para conspirar, para quemar, para destruir a la gente, ¿no? Para trabajar. A veces nos va bien. A veces no nos va tan bien. Cuando perdemos, reconocemos. Por la calle del medio. No salimos a pegar gritos. Fraude. Que venga el magro, que nos invada Trump. No salimos a pegar gritos. No. Reconocemos. Perdimos. Perdimos. Perdimos la gobernación del Táchira. Perdimos. Y a nuestro hermano Vilma Mora le vienen nuevas responsabilidades muy importantes. Y lo felicito por su valentía. Por su fuerza. Por su punto de honor. Para poner un ejemplo. Para poner un ejemplo, pues. No nos ponemos cómicos, como dicen por ahí. Entonces, segundo dato. Hemos ganado el 75% de las gobernaciones del país. 75. Anoten bien. Los periodistas de CNN, de la BBC, de Fox News, de Antena 3 en España. Anoten bien. 75%. Y si ganamos Bolívar, sería 78%. Eso solo se ve en Venezuela. Eso solo lo hace el chavismo. El chavismo está vivo. Está en la calle y está triunfante. Esa es la verdad. Aquí estamos de pie. Tercer dato. Tercer dato. Muy importante. La oposición insistió mucho, sobre todo un pichón de nazi que hay por ahí, que ya tiene su celda preparada. Pichón de nazi que mandó a quemar y matar. Dijo que él exigía el conteo del voto nacional. Muy bien. Muy bien. Yo tengo que informar que hemos sacado el 53... Perdón. Corrijo. Perdón. Corrijo. Tengo que informar que en el conteo del voto nacional, el chavismo ha sacado el 54% de los votos nacionales, frente al 45% de la oposición. Nueve puntos de diferencia. Nueve puntos de diferencia. Yo lo dije con motivo de la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Señora Presidenta, compañera. El chavismo retomó el camino de la victoria. En momentos muy difíciles. Porque hay que verle la cara. Que el petróleo se nos venga de 100 a 20, como hemos estado. Hay que verle la cara. Porque había por ahí algunos que se decían chavistas porque el petróleo estaba a 100. Y cuando el petróleo se vino a 20, se declararon disidentes. No sé dónde están. En qué parte del planeta Marte han quedado. Pero lo cierto es que esta victoria es una proeza moral y política del pueblo venezolano. Que ha aprendido a resistir los embates de la guerra de la oligarquía. Y que ha dicho no a las sanciones, no al intervencionismo. Queremos vivir en paz. Y es lo que vengo a ofrecer yo aquí, nosotros, este poderoso equipo cívico-militar. La clave de la revolución es la unión monolítica, moral, ética, espiritual, entre el equipo político y militar que conduce la revolución bolivariana. El Estado Mayor, el alto mando político-militar. Que conducimos la revolución con una visión colectiva, con una espiritualidad que nos hace acercarnos desde el amor a Chávez, a Bolívar, a la historia. Y que hemos resistido los embates. Hay que ver los embates que hemos resistido. Ustedes saben más que yo de eso, porque están en la calle todos los días. Hay que ver los embates que hemos resistido. Todos los días, amenazas. Que los vamos a invadir, que vamos... No, 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 no. A Venezuela no la va a invadir nadie. Venezuela va a ser un país soberano, independiente, libre, por ahora y para siempre. Y en paz, paz. Queremos paz. Quiero decir algo. Está en manos de la Asamblea Nacional Constituyente la juramentación y entronización en su cargo de los gobernadores y gobernadoras electos. Yo como jefe de Estado, jefe de gobierno del Poder Constituido, subordinado al Poder Constituyente, haré lo que la Constituyente me ordene. Desde ya, tiendo mi mano a los cinco gobernadores de la oposición para trabajar por sus regiones. Desde ya la tiendo. Me toca. Soy jefe de Estado, soy jefe de gobierno. Les voy a ver los ojos y les voy a decir lo mismo que les dije a los alcaldes aquellos en el 2014, cuando ganamos la elección de alcalde. Aquí está mi mano para trabajar por la paz y la prosperidad del país. Pero aquel muchacho, Nicolás Maduro, que todavía inocente, no había cumplido ni diez meses como presidente de la República. Ese muchacho se quedó atrás. Aquel que se pase de la raya, compadre, justicia. Me encargaré de que se aplique la justicia. No aceptaré gobernadores, guarimberos, saboteadores. No lo aceptaré. Golpistas, no lo voy a aceptar. Si me llaman para el trabajo, para el trabajo estoy listo. Estamos listos. Y quiero trabajo. Para las regiones. No me chupo el dedo, muchachos, compañeros, que me ven asombrados por lo que estoy diciendo. Mi llamado es a la paz, porque creo en la paz como el único camino para lograr recuperar la prosperidad económica, la prosperidad social que el chavismo ya le dio al pueblo venezolano. En 200 años, ¿quién le ha dado prosperidad económica y ha entregado la riqueza del país para la prosperidad social al pueblo? ¿Quién? En 200 años. El chavismo. Ahora, el petróleo se nos vino a 20, la guerra económica, las salvajes sanciones financieras de los Estados Unidos, la persecución financiera, nos trastabilló. Pero siempre la protección al empleo, al trabajo, la educación, a la vivienda allí, pendiente. Pero la gran tarea que tenemos de aquí en adelante es recuperar, recuperar, es la gran meta. Recuperar la prosperidad económica para distribuir la riqueza y estabilizar y recuperar la felicidad social, la prosperidad social. Si es para eso, estamos listos para el trabajo. Se lo digo a toda Venezuela. Se lo digo al mundo entero. Venezuela está lista para trabajar con quien la respete. Aquí estamos de pie. Aquí estamos de pie, como se lo decía a algunos jefes de Estado del ALBA que me llamaron. Aquí está Venezuela de pie. Bolivariana, chavista, revolucionaria, socialista, sin haber renunciado a un solo principio. De pie, en democracia, en paz. Ganamos la paz con la constituyente. Ahora con esta victoria, a consolidar la paz. A consolidar el camino difícil, porque no voy a engañar a nadie, difícil de la recuperación económica, pero lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr con el esfuerzo, la voluntad, la conciencia y el amor del pueblo de Venezuela. Nosotros estamos ganando, retomando nuestro camino. Teníamos pendiente un encuentro con la victoria y se dio el 30 de julio. Pero la victoria se quedó enamorada del pueblo y volvió hoy. Y hemos tenido el segundo encuentro. Vendrán nuevos encuentros con la victoria popular. De esta patria que lo que quiere es, con todo su amor y toda su pasión, construirse en paz, con independencia. Como por ahí ya han salido algunos dirigentes descocados. Algunos descocados. De la oposición a pegar gritos de fraude. Ellos cuando pierden, gritan fraude. Cuando ganan, gritan, abajo Maduro. Te vas, Maduro se va. Ganaron la Asamblea Nacional, ¿para qué? Para nada. Y estuvieron un año entero tratando de derrocarme. Que no es derrocar a un hombre, es derrocar a un pueblo. Ya sobre eso hemos hablado bastante. Como ellos andan... Antes se decía, resquemoso, por favor, los ministros, para acá. Está llegando el canciller de la República Bolivariana de Venezuela. Camarada, ¿cómo estás? Y el ministro Víctor Cano. Como ellos se ponen a veces quisquillosos. Y no escuchan. Si yo le envío ahorita un mensaje, Diosdado, compañero. A Julio Borges. Si le envío un mensaje. Digo Julio Borges porque es el jefe político de la oposición. O le envío un mensaje a Ramos Alud. Candidato presidencial desde ya, de la derecha. Por favor, por el amor de Dios. Acaten los resultados legales, transparentes. Van a salir quien sabe con qué cosa. Como nosotros tenemos plena fe en la transparencia del sistema electoral, yo le pido como jefe de Estado a la Asamblea Nacional Constituyente que ordene una auditoría de todo el proceso electoral de P a PA. De la A a la Z, una auditoría completa. 100% de la papeleta. De repente recuperamos esas cinco gobernaciones que ellos ganaron. ¿Quién quita? Mi mensaje es de firmeza, es un mensaje colectivo, es un mensaje bolivariano, es un mensaje de pasión. Quiero agradecerle a los pueblos del ALBA, a los pueblos de Cuba y sus gobiernos, de Nicaragua, de Ecuador, de Bolivia, del Salvador. A los pueblos de Petrocaribe, a todos, de Dominica, San Vicente, Sankits, que han estado tan pendientes, Antigua y Barbuda, de nosotros. Quiero agradecer a todos los gobiernos amigos del mundo, de la China, de Rusia, de India, de Irán, a todos los gobiernos que han estado pendientes segundo a segundo del proceso. Los gobiernos nos ignoraron. Elecciones en Venezuela, ellos dicen que en Venezuela hay una dictadura. Elecciones en Venezuela y ninguno de los medios que todos los días transmitía la guarimba en vivo y directo, ninguno vino a cubrir las elecciones en Venezuela. Por eso, la elección que ha dado el pueblo venezolano hoy, lo que hace es crecerse ante la manipulación mundial. Hoy ha ganado la verdad de Venezuela, hoy el chavismo arrasó, hoy tenemos 17 gobernaciones, hoy tenemos 54% de los votos, hoy tenemos 61% de participación y hoy la patria se ha fortalecido. 75% de las gobernaciones. Les pido que celebremos con alegría, con música, con baile, pero en paz, con respeto, en paz, con respeto al adversario. A todos los que votaron por los candidatos ganadores y las candidatas ganadoras, felicidades, deben estar felices, como estamos nosotros. A aquellos que votaron por candidatos que no ganaron, inténtenlo de nuevo. En Venezuela hay garantía para la democracia y la participación, mis felicitaciones también. Al primero y al último de los votantes, a la primera y a la última de los votantes, mis felicitaciones. Gracias Venezuela. Preparémonos para un buen fin de año 2017 y para un año 2018 de grandeza. Ha triunfado la paz, ha triunfado la patria grande, ha triunfado la Venezuela bolivariana y chavista. Que viva el pueblo de Venezuela. Que viva el legado de nuestro amado comandante Hugo Chávez. Que viva la rebeldía antiimperialista y bolivariana de todos. Y que viva la victoria del 15 de octubre. Victoria de historia. Hasta la victoria siempre. ¡Venemos! Diana Carabobo. ¡Venemos! 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 Gracias por ver el video.